Shabbat shalom nekulam, shabbat shalom para todos. Este Shabbat vamos a leer para Shataazinu. Y este Shabbat también es Shabbat Shuvah. Y también es en realidad Shav Yispera de Yom Kippur. Y cuando termina todo el cántico, la canción famosa del Haazinu, entonces ahí Moshe Rabbenu, para resumir, da dos frases importantes. Y viene y dice, bueno, Am Israel, ustedes escucharon toda la canción, todo el cántico que recién le mencioné. Y quiero pedirles dos cosas. Vayomegalehem, y les dijo, Simu levavhem lejola devarim asher anohime id bechemayom. Simu levavhem, si tengo que traducirlo, y ustedes pueden fijar en las traducciones diferentes, quiere decir, prestan atención. Pero en realidad, literalmente, simulevavhem es, ponense el corazón de ustedes. Porque en hebreo, el concepto de atención, viene de algo mucho más profundo. Viene de poner el corazón dentro de las cosas. Y el siguiente Pazuk, dice también algo magnífico. Dice, Porque lo que yo quiero ordenar ahora a ustedes, no es algo vacío, no es algo en vano. Y si ustedes van a prestar atención, poner el corazón, ahí van a tener una vida larga. Podría ser que Moshe Rabbeinu quiere definirnos qué tipo de vida cada uno de nosotros quiere. ¿Qué es la vida? Los años que uno vive, o el contenido que pone dentro de la vida. Davarek, un vacúm, algo vacío, puede ser 120 años, pero sin contenido. Pero si tú pones el corazón en las cosas que estás haciendo, cada cosa tiene su significado. Quiero desear a todos nosotros que tengamos Gman Hatimatova. Y que Akkadosh Vahun va a escribir en un libro de Haim Tovim. De vida buena, quiere decir vida plena de contenido y de significado. Y eso a través del corazón, del amor que vamos a poner en las cosas que estamos haciendo. Gman Hatimatova.